Confucia Vamos a ver, vamos a ver con la música, vamos a ver, así, ahí, jueganse un poco, bien, bien, muevan, muevan el culo coño, pónganse en eso, que es lo que pasa, ahí tú ves, a esa chica que está ahí, esa sí está en eso, verdad, eso me gusta, ahí, mira, 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 mira el chico de allá, mira muchacho, eso ahí, 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 córalo, córalo, ponte en esa mi hermano, Vamos a que goce, bien, tú ves, ahí sí es que está bien eso, ahí, síguelo ahí, vamos a ver, la chica esa que está en la esquina, esa, 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 esa sí es que está dura, vamos a ver, miren cómo se hace, miren, chequen, vamos a ver, ahí, esa música es ahí, ahí, tú ves, ahí, miren ahí, Digo, ese Javier que te está dando, pa' que aprenda, mi hermano, míralo ahí, ahí, cógelo, sí, bien, ahí, mi hermanito, con lo suave ahí Bien, 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 en los micrófonos, les saludo a ustedes, al público presente, Javier Encarnación Montero, en la República Dominicana, para que ustedes disfruten y se sientan bien. Bien, 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 bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.